Hola, mi nombre es Fernando Campos Pérez y soy profesor de la Alcaldía Estapalapa. Mi territorial es Acatitla y mi componente es Música Popular Mexicana. Bien, alumnos, pues ya hemos pasado por las dos estrofas. Y bueno, más bien por la estrofa que está dividida en dos partes. Y ahora sigue el coro. ¿Cómo lo vamos a tocar? Muy sencillo. Voy a primero a poner mi posición desde la hasta mi, es decir, en esta parte. Y voy a cantarla primero y luego diré las notas. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted. ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna no ve. Que ando en pretensiones de chuparlo a usted. Bien, ¿qué notas he puesto y cómo he hecho mi digitación? Muy sencillo. Pongo esto que habíamos dicho y empezamos. La, 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 si, do, re, 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 do, si, do, 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 si, la, si, 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 la, sol. Aquí voy a cruzar mi, de este si, voy a hacerlo a este sol sostenido. Sol, la, la, pero en la segunda parte ya no será igual. Será la, la, si, do, voy a cruzar de este que estoy dando, voy a pasar a este re, pero voy a pasar mi pulgar por atrás. La, la, si, do, re, 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 fa, mi, re, mi, mi. Y aquí voy a poner mi anular en la, la, y luego sol sostenido lo voy a hacer con el dedo del centro. Sol sostenido. Y luego si con mi meñique. Y aquí mi pulgar va a tocar re. Y luego del re, en lugar de tocarlo aquí, lo voy a tocar con mi dedo anular re. Y luego voy a hacer do, si, la. Y con eso completamos el coro.